Ok, vamos a ver ¿Quién manda pues? Oye Anuncio Las tarjetas amarillas y tarjetas rojas Los están esperando Ahora no se han zancado Ok Trilin si es pescador viejo Cayuquero viejo 3 a 1 Ok Ahí está el chico, es el que manda Así como lo llevaba Ya queda trabada ya El remo va a la punta para allá Tiene que ir recta Así Ok Listo Sueltenos de atrás Se destabiliza Se destabiliza El azul El rosa Vuelve a tomar control Y Punto Rosado Ok Este punto es crucial El equipo rosa Nada más necesita De una remada más Para prácticamente Definir esto Que caras Miren la cara de gente ¿Qué? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Celeste! ¡Oyense! al diablo al diablo le va a desbalancear todo La Chiclín no desbalancea, porque ella está acostumbrada a andar pescando en cayuco. Punto crucial, punto de campeonato. Volumen de la música al tope, porque esto puede ser el punto del campeonato. Los corazones vibran, todo tiembla, porque de este punto depende el campeonato. Listo chicos, listo, ya. Sueltenlo de atrás. Se está hundiendo el equipo Rosa. Punto nulo para Rosa, se impulsó en la orilla. Ok, por lo tanto, el equipo azul sigue con vida. Vamos a ver. Ok, siguen con vida. Necesitan dos puntos para empatar. La Lidia. Maje, dígale, maje. Alegrese, hija, que todavía están con vida. Ay no, Casey. No pasa nada, Rosado. Perdimos, pero estamos ganando. Ah. Ok. con la salga dijo con la salga dijo Jenny y Chele ay la pareja perfecta eran la pareja perfecta pero llegó Joel a destruir el hogar ok ay Dios hasta ahorita vienen a aparecer estos pasmados ay Dios mío hasta ya llegaron pues ustedes de paseo se fueron aprovechen ustedes para botar el agua a ver quieren el agua dale botar el agua pero si va es que va para adelante uy Macumba hundió toda la lancha vio vio lo que pasó ok Chele va Macumba van dos pesaditos así que la lancha aquella se puede hundir ustedes Chele tranquilos controlen que ellos no yo sé pues pero si se agolotan pueden volcar o cualquier cosa les puede pasar grave esta lancha le está metiendo agua o así es porque si no pero por donde le está metiendo pero queda dentro o no punto crucial ya está es que aquello es imposible con tanto peso es obvio que se va a hundir Chele ya tranquilo es más control que rapidez ellos hasta pueden volcar Jenny si va recto no te metas si ves que le pon medio a ayudar para si no dale ok listos chicos ya suelten 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 Punto celeste Y todavía siguen con vida Ok Siguen con vida Ay Enrique Ay mire Guardar esa mala Guardar esa bestia Guardar la del agua Ay Mala esta bicha Ok con quien le toca Con quien le toca Ah ok tienen posibilidades Y allá va la Nayeli con quien Última pareja Y allá a quien falta la Nayeli Ay joel Pero el es cayuquero viejo Si si es joel Con las manos dice que Ok Garra patada Punto de campeonato o de empate Punto de campeonato o de empate Por aquel lado La Nayeli y joel Por este lado Henry Y Figo Vamos Henry Vamos a escuchar con la palesa Si se toman la palesa Solo usted se encuentra A ver si no puede No va a ir 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 Aquí Ah si Miren que no se meta agua Cuando la suba Para que no pierdan tiempo Concentrate en Ripensada